¿Y la tienda cerrada en cuántos meses? Como seis meses más o menos. ¿Cuántas deudas acumuló en todo este tiempo? Las contribuciones del local, gastos comunes, un montón de cosas que no las puedo decir. Es el sonido de su vida a sus 87 años, su máquina de coser, su acompañante en un pequeño local cerca del Metro Santa Lucía. Los últimos meses para este sastre fueron complejos. Si ya su oficio iba a la baja, con la pandemia, terminó en el suelo. Mis hijos se portaron muy bien, por suerte. Ellos me ayudaron y además la asociación de sastre me prestó un millón de pesos. Un millón que no alcanza, porque es un empleo que año a año es más escaso, más limitado en clientela y más limitado en quienes lo acompañaban. De las 14 personas ahí, uno, dos, dos, tres conmigo. Los demás, hay unos que están enfermos, otros ya están en otro planeta. Están muertos ya. Don Fernando arregla todo tipo de ropa. Su especialidad es la confección de trajes a medida. Lástima que algunos olvidaron sus chaquetas y pantalones. En definitiva, relegaron su humilde trabajo. Los llamo yo por teléfono y dicen voy a ir, voy a ir. Y al final no bien. Tengo que estar a buscar a una persona que me las pueda comprar. ¿Por qué esas personas en definitiva no le han pagado todavía? No. Quien no lo ha defraudado es Guillermina. Y el amor de su vida, que aunque estén separados, lo siguió acompañando en la crisis, es la maestra del taller. Un cariño incondicional que en el 2020 poco se ve. ¿Y va a seguir estando con él? Yo creo que sí, hasta que me... Que pase para el otro lado, hasta que me muera, será. Pero la historia de don Fernando tuvo un giro. En su vida apareció una adolescente desconocida, la que salvó su negocio. Ella venía a comprarme una camisa. Y don Fernando nos dijo que era un favor el que le estábamos haciendo. Se interesó por las fotos, me dijo, ¿usted es desastre? ¿Ya le puedo sacar una foto? Me sacó una foto. Y le pregunté a don Fernando si lo podía subir a las redes. Yo me fui a dormir y al otro día ya había llegado más de 10.000 personas. La publicación conmovió y sigue conmoviendo en Instagram. La gente empezó a comentar, a compartir. Se notó hoy en la sacería. Vengo por el señor famoso de Instagram. ¿La mano? ¿Qué talla? Esta. Tiene 38 y medio. Siempre que se puede ayudar a alguien, pues se ayuda. Porque cuando una persona nunca se rinde, o sea, todavía está ahí a pesar de todo, eso es admirable para mí. ¿Qué le puede decir usted a ella hoy, después de la ayuda que ha recibido? Que me sirve el ánimo. Me dieron deseo seguir viviendo. Y con algo tan simple que hacemos todos los días, subir una publicación a redes sociales.